Vale, si estáis viendo esto es porque, a ver, yo estoy acostumbrada a YouTube a subir vídeos de Fortnite o de otras cosas, tipo de... de Rocket League, vale, pero es que ahora voy a subir un vídeo de esto plan, una puta ermita abandonada que me he acabado de encontrar una ermita o una iglesia abandonada, como la queráis llamar estoy aquí con mi primo y con mi tía, que no la voy a enseñar obviamente pero, o sea, voy a entrar aquí, eh, o sea, esto, aquí hay que entrar, vamos a entrar primero hay que bajar por este camino a ver si bajamos un poco vale hay que llegar que cojones si escuchas hablar son mi prima digo mi tía y mi primo hostia pero aquí hay escritos 2018, Carlos aquí ha vino gente aquí pisada de todo esto aquí que... madre mía, el techo tú qué coño tú, esto es un demonio tú, tú, qué miedo es esto, eh no, no me jodas no, 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 no te lo juro que esto no lo ha puesto, te lo juro que esto no lo ha puesto, eh se escucha como... joder pero ya que me voy, está mucho miedo ahí está mi primo tú no, yo me voy o es un vídeo un poquito raro para el canal de youtube bueno, pues nada voy a subir adiós iglesia no, 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 no